Existe un término en latín denominado vae victis, cuyo significado puede entenderse como dolor al conquistado o hay de los vencidos. Esta frase, originaria del 390 a.C., ha sobrevivido hasta nuestros días empleándose para hacer notar la impotencia del vencido ante el vencedor después de una guerra, estando completamente a merced de ellos y no esperando indulgencia alguna. Aunque este término se emplea entre vencedores y vencidos, considero que su significado puede llegar a comprender otros contextos. Como bien se sabe, el final de la Segunda Guerra Mundial no implicó el fin automático de la violencia. Dentro de este contexto, las más propensas a sufrir los estragos causados por el conflicto fueron las mujeres. Para ellas, la guerra se prolongó hasta mucho después de la capitulación de los vencidos. Cuando se habla de este tema de violencia contra las mujeres, uno por instinto piensa en las violaciones de mujeres alemanas por soldados soviéticos. No por nada, es considerada la mayor violación masiva de la historia. Sin embargo, un hecho que no ha sido tan abordado como debería es la violencia perpetrada contra las mujeres francesas. En este canal ya hemos hablado, en una primera aproximación a este tema, de las violaciones de soldados aliados contra mujeres francesas durante y después de la liberación. Pero un hecho que no se tocó fue el tema de la violencia contra las mujeres que colaboraron o que entablaron algún tipo de relación con los alemanes durante la ocupación. En este caso, los encargados de cometer tales actos fueron los propios franceses. El día de hoy, seguidores, vamos a descubrir el crudo destino de las mujeres francesas que fueron acusadas de colaboracionismo y por qué su trato fue tan distinto comparado al de los hombres que también colaboraron con los alemanes. Bienvenidos a mini historias de guerra. La vida de las mujeres cambió de muchas maneras durante la segunda guerra mundial. Como ocurre en la mayoría de las guerras, muchas de ellas vieron ampliadas sus funciones, oportunidades y responsabilidades. Pero la guerra también redunda en la especial degradación de las mujeres como víctimas de la violencia sexual. A medida que los ejércitos aliados iban adentrándose en suelo francés y liberando cada pueblo y ciudad de la ocupación alemana, una nueva ola de violencia iba apoderándose del país contra aquellas personas acusadas de colaboracionismo. Estos acontecimientos fueron más tarde denominados como la purga salvaje o el carnaval feo, que buscaba, en términos simples, ejercer una justicia por propia mano contra los traidores a la nación francesa. Y tal y como se desprende del concepto de justicia por mano propia, ésta resultó en desproporcionada, inequitativa y atravesada por sentimientos de ira y odio que nublaban su aplicación. No obstante, la particularidad de la purga salvaje no buscaba necesariamente la muerte de las personas que colaboraron, sino que se distinguió por querer avergonzar a los colaboradores frente a todo el pueblo, especialmente a las mujeres. En el caso particular de ellas, este episodio se relaciona con la llamada colaboración horizontal, término acuñado por la historiografía francesa para referirse a las relaciones románticas o sexuales de manera voluntaria que muchas mujeres francesas tuvieron con miembros de las fuerzas de ocupación alemanas. Éstas estaban muy extendidas en todo el territorio francés y muchas, inclusive, se mantuvieron con el paso del tiempo. Pero cuando los ejércitos aliados comenzaron con la liberación de la ocupación alemana, tras ellos, dejaron muchas mujeres que terminarían siendo acusadas por mantener relaciones íntimas con el enemigo, siendo castigadas salvajemente por las autoridades y habitantes locales o por los grupos de resistencia. Pero ¿cuál era la situación de Francia en esos momentos que hizo tan propensa esta nueva ola de violencia sin control? Una vez que los aliados aseguraron la cabeza de playa de Normandía, su llegada hacia París era cuestión de tiempo. Bajo esa idea, la actividad de la resistencia francesa se intensificó notablemente, pero a diferencia de lo que algunas imágenes muestran sobre la cohesión social de los franceses, la realidad era otra. Los grupos de lo que se considera a la resistencia francesa, e incluso dentro del propio ejército de liberación del general de Gaulle, estaban fuertemente divididos entre comunistas, republicanos y sindicalistas españoles antifranquistas, socialistas, nacionalistas de derecha y demócratas franceses. A pesar de ello, el general francés estaba decidido a ver la liberación de París como una gran victoria lograda por todos los franceses en su conjunto. Tras los cruentos combates y escaramuzas, los franceses y estadounidenses habían llegado a la capital y celebraron su triunfo conjunto en los campos elíseos. Luego de cuatro años de ocupación, la liberación y soberanía habían llegado para los franceses, pero tras de sí, y aunque suene irónico, quedaba un enorme vacío de poder a lo largo y ancho del país. Y es que los esfuerzos de las autoridades para restablecer la autoridad francesa en los pueblos y ciudades recién liberados fueron a menudo desordenados y caóticos. Se empezó por dar caza a las autoridades locales designadas por los alemanes que colaboraron activamente con ellos. Algunos fueron linchados y ejecutados públicamente, y otros, con más suerte, fueron enviados a centros de detención. Sin embargo, los castigos más publicitados de la purga salvaje estaban reservados para todas las mujeres que fueron acusadas de haber mantenido un romance con los ocupantes alemanes. En 1944, más de 20.000 francesas fueron juzgadas y condenadas, por decirlo de algún modo, como colaboradoras horizontales. El procedimiento de humillación popular para ellas seguía un mismo patrón. Una vez que éstas eran identificadas por los habitantes y autoridades locales, las reunían en alguna plaza o calle concurrida, donde eran sometidas a burlas, insultos y golpes por parte de la multitud, y en algunos casos, inclusive se las desnudaba y se las untaba con alquitrán. Tras ello, se las obligaba a marchar por las calles principales hasta las escaleras del ayuntamiento. Allí, en plataformas elevadas, se les cortaba el cabello y se pintaban esvásticas en sus frentes. A estas mujeres se las denominaba femmes tendues y eran fácilmente identificables. Cabe resaltar que todo esto ocurría ante la atenta mirada de los observadores extranjeros, especialmente a la de los fotoperiodistas estadounidenses, a los cuales les parecían desconcertantes demostraciones de salvajismo medieval. Uno de ellos resaltó, después de todo, ningún hombre traidor en Francia fue tratado de manera tan humillante. En esa línea, Jock Colville, el secretario de Winston Churchill, escribió, Vi pasar un camión abierto, con el acompañamiento de abucheos y silbidos de la población francesa, con una docena de mujeres miserables en la parte de atrás, con todos los cabellos rapados. Estaban llorando, agachando la cabeza y avergonzadas. A la pregunta de cuántas mujeres fueron ejecutadas en el marco de esta purga extrajudicial, es difícil dar una cifra exacta, toda vez que la mayoría de los corresponsales no hicieron distinción entre hombres y mujeres. Sin perjuicio de ello, para 20 departamentos fue posible dar unas estimaciones. Por ejemplo, en un departamento se precisó que hubo 2.150 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales hubo 454 mujeres, o sea, el 21%. En los siguientes departamentos, el porcentaje superó el 20%, mientras que en los departamentos de Saona y Loira y Morbihan, alcanzó el 30%. A pesar del enorme calvario vivido por ellas, la pesadilla para las sobrevivientes de las ejecuciones extrajudiciales estaba lejos de terminar. Y es que una vez pasada la justicia por mano propia, llegó el turno de la justicia legítima. Cuando se instauraron las nuevas autoridades judiciales de la Cuarta República, las mujeres que sobrevivieron a la purga fueron procesadas por colaboracionismo, algunas de ellas bajo la esfera privada, es decir, bajo denuncias hechas por otras personas. Se determinó que aproximadamente una quinta parte de los colaboradores procesados fueron mujeres. La mayoría de ellas nunca habían sido condenadas antes de la guerra. Quitando algunas absoluciones, las penas variaron entre trabajos forzados, prisión efectiva e incluso la pena capital. En cuanto a las acusaciones, algunos tribunales consideraron la colaboración horizontal, vale aclarar, las relaciones sentimentales entre mujeres francesas y soldados alemanes como un delito de inteligencia con el enemigo, actos perjudiciales a la defensa nacional y ataque a la seguridad exterior del estado, delitos vigentes en los artículos 75 y 86 del Código Penal Francés. Mientras algunas mujeres reconocieron plenamente su participación en los hechos que se les imputaban, otras afirmaron que fueron coaccionadas, que pensaron que trabajaban para la resistencia o intentaron trasladar la responsabilidad al gobierno de Vichy. No se pudo precisar una cifra general de cuántas mujeres fueron procesadas por la colaboración horizontal, pero se pudo obtener que en el Tribunal de Justicia del Sena, que abarcó la mayoría de los casos de mujeres, 901 de ellas fueron procesadas. En cuanto a la pregunta sobre quiénes fueron estas mujeres que colaboraron con el enemigo, no hay un tipo de mujer en específico. Anthony Bebor nos da una primera aproximación al comentar que muchas víctimas eran madres jóvenes, cuyos maridos estaban en campos de prisioneros de guerra alemanes. Durante la guerra, a menudo no tenían medios de subsistencia, y su única esperanza de obtener alimentos para ellas y sus hijos era aceptar una relación con un soldado alemán. Otras fueron mujeres desempleadas que encontraron una oportunidad de ganarse la vida trabajando para los alemanes, ya sea en fábricas o como operadoras de radio. Otras, efectivamente, lo hicieron por su convicción política, y otras simplemente porque se enamoraron de sus conquistadores, estando casadas, viudas o solteras. Pero cabe mencionar que, por otra parte, algunas mujeres que fueron finalmente acusadas no mantuvieron algún tipo de colaboración con los alemanes, sino que fueron víctimas de disputas familiares o venganzas personales. La purga salvaje contra las mujeres durante y después de la liberación de Francia fue un fenómeno que en la actualidad sigue siendo un hecho poco abordado y del que no se ha podido cuantificar con precisión su impacto. El hecho es que fue masivo, afectando a todas las mujeres de todas las regiones de Francia. En cierto modo, este oscuro episodio de la historia francesa es un reflejo de las frustraciones y la sensación de impotencia de los hombres franceses por la humillante derrota vivida en 1940 y la posterior ocupación del país. El hecho de raparles la cabeza o dibujarles esvásticas en sus frentes se hizo con el fin de que llevaran consigo las marcas de su infamia y sufran el rechazo de la nación francesa. Algunos autores, por otra parte, le dan un sentido más poético, entendiendo que el rapado de aquellas mujeres borraría la mancha que ellas mismas se marcaron. Tal y como lo entiende Alain Brossard, todo sucede como si la rapada fuera la encargada de llevar consigo al desierto del destierro social todos los pecados, todos los crímenes de la colaboración. Incluso si alguno de ustedes está o no de acuerdo con esta idea, debemos preguntarnos de todas maneras ¿por qué es que las mujeres francesas fueron las primeras víctimas de la venganza después de la liberación de Francia y por qué los hombres no recibieron un trato similar de esta inusual justicia poética? A grandes rasgos, no hay respuestas fáciles, pero la historia parece mostrar que las mujeres siempre fueron las primeras en sufrir las peores consecuencias tras el final de la guerra.